Y el día de hoy quiero platicarte referente al Día del Padre. Y este tema, cuando yo lo comprendí espiritualmente, revolucionó mi forma de ver los problemas, mi forma de enfrentar las situaciones imprevistas que llegan a nuestra vida. Como ustedes saben, ya les he platicado que yo soy de la hermosa ciudad de México. Pero en esa hermosa ciudad de México viví desafíos muy tremendos, y entre ellos pues fueron los asaltos. Gracias a Dios, cuando yo era pequeño todavía no había secuestros express. Pero sí, sí me tocó que me asaltaran con cuchillo, con pistola, con navaja, con desarmador. O sea, no sé qué tenía yo, que me veían cara de su, como dirían allá, cara de su puerquito, ¿verdad? Cara que me veían, órale, la cartera. Y entonces, cuando pasaban situaciones así a mi vida, yo le decía, Señor, y para ser sincero, estamos entre familia. Vamos a sincerarnos. Pues la verdad sí me hacía sentir como que Dios estaba siendo injusto conmigo. Como que Dios no me había cuidado, como que, pues, me decía, no que éramos fuates, no que éramos acá. Yo era VIP, pues te conozco y me conoces y soy tu hijo y por qué. Y entonces leyendo la Biblia me encuentro que no soy el primero que lo vea así. Y quiero que vayamos allí en el libro de Génesis, capítulo 37, la historia que alguien de verdad sufrió. La historia de alguien que se llama José el Soñador, para diferenciarlo de José, el esposo de María, ¿verdad? Este José el Soñador era para ubicarte un poquito en la historia. Bueno, voy a leerte ahí ese pedacito de texto que viene en tu bosquejo y dice, Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño y junto con sus hermanos, los hijos de Lila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Ay, hermanitos de José, ¿verdad? Dice, Israel amaba a José más que a otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo, Prestenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Ándale. Si no han leído esta historia, esta historia de José representa la historia de muchos de nosotros, que hemos nacido en familias donde nuestra familia no nos quiere mucho, que los papás que Dios diseñó, el Padre en específico, porque estamos hablando del Día del Padre, que es el que debiera de proteger, el que debiera de amar, de darnos un sentimiento de seguridad, no lo hizo, sino al contrario, cometió errores, así como estamos viendo de Jacob, que no voy a hablar mucho acerca del error de Jacob, de hacer que sus hermanos propiciara que lo odiaran de esa manera, pero es una realidad que muchos de nosotros nacimos en hogares disfuncionales, y esa disfuncionalidad nos dejó consecuencias hasta el día de hoy. Y Dios lo sabe, y es por eso que deja este ejemplo en la Biblia allí mismo. Y para ubicarnos un poquito en la vida de José, a José no pude incluir todo el texto, porque va desde el capítulo 37 hasta el 50, o sea, hasta el final del libro de Génesis, la historia de José, pero rápidamente, tú no estás para contarlo ni yo para decírtelo, pero déjame, te platico, que se ponen de acuerdo todos los hermanos de José, y pues dicen, vamos a matarlo, pero ya la mera hora, en lugar de matarlo, lo avientan a una cisterna, a un hoyo, y cuando va pasando una caravana, en aquel entonces existía la esclavitud, pues ahora también, ¿verdad? Tristemente, se lo venden a esta caravana de, pues, compradores y vendedores de esclavos, y van y lo terminan revendiendo allá en Egipto. Cuando lo revenden en Egipto, se encuentra con que lo compra un egipcio muy yuyuyuy, si lo viéramos en la cultura mexicana, un gran hacendado que tenía así muchas propiedades, y en esta hacienda, por decirlo así, lo ponen a trabajar como administrador, y entonces resulta que empieza a aprender la contabilidad, la administración, empieza a sacar muy buenos números, le empieza a ir muy bien a Potifar, a tal grado que Potifar confía tanto en él, que lo deja encargado de todas sus propiedades, excepto de su esposa, pero, aquí viene el pero, empieza la esposa, dice, ay, este hebreo está muy guapo, ¿no? Y entonces dice constantemente que lo está tratando de seducir, y en una de esas, José, todas las veces que ella lo trataba de seducir, él se, se escabullía, le daba la vuelta, y yo me imagino Potifar teniendo dinero, pues, a haber tenido una esposa guapa, ¿verdad? Eso no lo especifica la Biblia, pero, a lo que voy es que José pudiendo decir, pues, pues, sí, pues, estoy cumpliendo, pues, para, para, no meterme en problemas, pues, ¿a quién le da un pan que llore? Y, dejas de querer, dijo, no, ¿cómo me voy a atrever a hacer tan gran mal en contra de mi papá Dios? Y, entonces, él se mantiene en su posición de decir, no, esto está mal, y entonces, sale huyendo una de esas veces que, que, que ya lo tenía ya acorralado la esposa de Potifar, y tan es así, que sale corriendo, y la mujer lo agarra de la túnica y, cachacuaz, lo dejó así como vino al mundo, y, pues, obviamente la mujer, este, de Potifar, pues, al momento de haberse descubierta, de que salió corriendo aquel encuerrado, qué explicación doy, invierta la historia, y, y dice, no, él fue el que trató de abusar de mí, y, entonces, cuando llega su esposo Potifar, pues, sin investigar más, agarra a José y le echa a la cárcel, y, entonces, estando en la cárcel, no sé si, si puedas sentir el dolor, porque, también para ubicarnos en la época de José, las cárceles no eran como las de hoy, donde hoy, pues, este, o como las de aquí de Estados Unidos, ¿no? Que te dan tres, tres veces de comer, donde te guardan tus cositas con las que llegaste, ya cuando sales, te las devuelven, tampoco había derechos humanos que decían, hay que sacarlo al solecito una hora al día, no había nada de eso, las prisiones de aquel entonces, eran un vil calabozo, donde no había luz del sol, estaba todo oscuro, lleno de humedad, y estabas encadenado contra la pared, y en esas condiciones, te daban de comer lo mínimo para que sobrevivieras, y ni siquiera le dijeron cuántos años iba a estar ahí, o sea, no le dijeron, ay, vas a estar 15 años, y te vas a poder salir, o sea, era un tiempo indefinido, y cuando estabas prisionero ahí, pues, nosotros ya no sabemos el final de la historia de José, ¿no? Y si no, yo ahorita te la voy a platicar, no te angustes, yo te la platico, pero en el caso de él, él no lo sabía, y esto quiero que sea un reflejo de tu vida, porque muchos problemas que tú tienes, tampoco sabes cómo van a terminar, no sabes cuál es el final de tu historia, pero Dios nos dejó ejemplo para que nos dé ánimo el ver de que José también sufrió, ¿y a qué voy con esto? ¿Por qué esto del Día del Padre? Porque no es lo mismo que nosotros hagamos cosas para Dios, que conozcamos el carácter de Dios, cuando nosotros nos habla de un Dios de amor, y tú lo aceptas, empiezas a venir a la iglesia, y el objetivo es que aprendas a conocer a Dios, así como un bebito va conociendo a su papá, no sé cuántos de ustedes cuando eran de 5 o 6 años, que ya tienes memoria, ¿recuerdas cómo te atrevías a saber cuál era el límite del carácter de papá? ¿Hasta dónde podías llegar? ¿Hasta dónde era el límite? Y entonces algo así va pasando, vamos descubriendo el carácter de Dios, ese es el objetivo, que no te involucres solamente en servir a Dios, sino que conozcas a Dios, y ese es un equilibrio que a veces se nos olvida, y estamos bien envueltos sirviendo a Dios, pero no conocemos el carácter de papá Dios, entonces en esta hora el regalo que quiero darle a los padres, y a los que no son padres también, a los solteros, y a las mamás también, ¿verdad? Siempre les toca de rebote, porque si mejora tu esposo, va a mejorar el matrimonio, la familia, es el que entendamos una característica bien importante del corazón de Dios, del carácter de Dios, y entonces, número uno, quiero mencionarte, que el sueño de José, o sea, no que tuviera sueño así, que se estuviera quedando dormido, no, 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 sino el sueño, la visión, lo que Dios le había dado a José, que era eso de que las gavillas de sus hermanos, que es una gavilla, es un montón de trigo hecho un manojo y amarrado, y entonces eso era lo que él estaba soñando a este José, que eran muchos manojos, y cada uno de ellos representaba a él y a sus hermanos, pero sus hermanos, las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante él, y la de él quedó erguida, o sea, por eso sus hermanos dicen, ¿de verdad crees que vas a reinar o gobernar sobre nosotros? Porque todo el mundo entiende el sueño, ¿verdad? Hasta sus hermanos, que no eran muy evidentes acá, interpretan como que José va a tener autoridad sobre ellos. Ese sueño que Dios le da a José, déjame decirte que a cada uno de nosotros nos lo ha dado, tal vez no exactamente el mismo sueño, pero Dios te puso una pasión, puso, hay veces que lo decimos, ay, mi actividad favorita es esta, o mi sueño de hacer algo sería esto u otro, y entonces hay algunos sueños que adquieres en el paso de la vida, pero hay sueños que Dios puso en tu corazón desde antes de que tú nacieras, porque lo dice en Efesios capítulo 1, verso 3, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios te bendijo en los lugares celestiales, y estas bendiciones son sueños que Dios pone en ti. ¿Cómo te das cuenta si es un sueño de parte de Dios o fue un sueño que adquiriste comiendo un burrito de carne asada en la noche antes de irte a dormir? Es que va a bendecir a tu familia espiritual, que va a ir relacionado con darle la gloria a Dios. Yo podía, yo tenía, déjenme otra vez me confieso, yo tenía mi sueño, ya se lo he platicado a alguno de ustedes, de un RV grandote, no sé si los han visto cuando pasan los RVs, son esas casas de rodantes, que son como un autobús enorme, pero por dentro traen desde la cama, televisión con cable, tienen regadera, bueno, hagan de cuenta como el artista, ¿no? para vivir allá adentro en lo que va de gira turística o artística, así, ese era mi sueño. E irme a conocer todo Estados Unidos. Ay, qué hermoso sueño, ¿verdad? Yo decía, Dios me dio este sueño, para cuando me jubile, para chanquearme la vida de aquellas. ¿Qué tiene? Ahora sí, como dirían por ahí, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Y entonces, Dios me fue hablando con el tiempo, y me hizo entender que hay sueños, que uno se los hace dueños en el camino de la vida, te los, ay, ese sueño me gustó, Dios me llamó para tener un camper, pero hay sueños que Dios sí te da, y esos sueños van a verse relacionados con darle la gloria al nombre de Dios. En el caso de la vida de José, sucedió que su sueño se empezó a convertir en pesadilla, no pesadilla, yo sé que ella casi tiene hambre, ¿verdad? Pero es pesadilla. ¿Y a quién la pesadilla? ¿Por qué se empieza a convertir en pesadilla? Siendo realistas, los sueños que Dios nos da, muchas veces van a ser afectados, o tratar de ser dañados, robados, truncados, por otras personas. Por envidia, por injusticias, porque les caes gordo nomás, así como José le cae, me caes mal, no sé qué tienes, pero me caes gordo, le decían sus hermanos, ¿no? ¿Por qué mi papá te quiere más a ti que a nosotros? Pero, mira, mira cómo le fue al pobre de José. Génesis 37, versículos 19 y 20. Se dijeron unos a otros, ay, viene ese soñador, hasta podo tenía, ¿verdad? el soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Estas versiones le gustan, porque son así como de, 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 de condorito, así bien. Ahora sí ya le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en esa cisterna, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y esta parte hasta se la subrayé. Y a ver en qué terminan sus sueños. No sé si alguna vez has tenido así a gente a tu alrededor, que en el trabajo, o tus vecinos, o tu familia, o, o, o alguien allí que, que caes gordo, y a ver en qué terminan tus sueños. Y es gente que es lastimada en su alma, y no buscan quién se las hizo, sino quién se las paga. Y ahora tú, Dios mío, me caíste gordo, y nada más porque no se la puedo devolver a aquel que me la hizo, porque está más grandote o más, más fuerte que yo, pero tú estás más chiquito, ¿no? Así nace el bullying en las escuelas. En su casa, el hermano mayor le hace la vida imposible al hermano menor, y el hermano menor llega a la escuela, y encuentra a quien está más chiquito que él, y le hace lo mismo, ¿no? Así en la vida sucede. Y entonces, el sueño muchas veces, el sueño que Dios puso en tu corazón, ese sueño tal vez de ayudar a gente que está viviendo en un asilo, o gente que está en alguna adicción, o el sueño de adoptar a algún niño que no tiene padres, o el sueño de ayudar a alguien que no sabe leer y escribir, no sé cuál sea el sueño que Dios puso en tu corazón. No siempre es el mismo sueño, pero lo que sí es que Dios puso algo, una pasión que está ahí, que cada que tú piensas en eso, dices, ¡ay, pero! ¡No, pero es que no puedo! ¡No tengo dinero! ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! Y miren en Efesios 4, 26 y 27, aquí habla nada más, es un ejemplo de lo que puede dañar el sueño que Dios puso en ti. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, ¡auch! El enojo no debe de durarles todo el día, ¡dole auch! No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos, ¡ay! Mira, déjenme leer otro texto para, es que me dolió la pedradota. Segundo de Timoteo 2, 24 al 26, un siervo del Señor no debe de andar peleando, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? ¡Eso! Yo dije, no van a voltear a otro al otro. No, 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 cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que diga, yo quiero recibir a ese salvador en mi corazón, y ya que lo has recibido a mí, me gustaría hacer algo por él, por Dios, porque Dios, también puedes hacer algo por Dios, te conviertes en un servidor. Y entonces dice, un siervo del Señor no deben de andar peleando. Dice, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente, ¿cómo? Humildemente, ¿verdad? Debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad. De estos dos textos, cuando los vas analizando, es una de las verdades que a mí me ha dejado, como les digo, más tranquilo cuando hay una situación desagradable en mi vida. Ese entender que dice aquí, que yo no debo de darle lugar al diablo, en Efesios 4, cuando me enojo, y duro mucho tiempo enojado, ¿qué va sucediendo? Háganle cuenta, por ponerles un ejemplo, que como la marioneta, ¿sí han visto las marionetas? Que son unos muñecos que tienen unos hilos y el que las controla acá arriba, les jala los hilos y el muñequito se mueve. Así es el chamuco. Quiere que a través de esos hilos, que son esas emociones negativas, tú te dejes manipular por él. Y entonces dice allí que si tú te enojas y duras enojado, mucho tiempo, o sea, no debe de durarles todo el día. ¿Estás enojado? No. Pero está raro. No tengo nada. Pero dime, no, no tengo nada. No estoy diciendo si es hombre o mujer, ¿verdad? Para no me dame un problema. Ay, 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 mi esposa está dando clase, ¿verdad? Y entonces dice que no te debe de durar todo el día, porque viene el diablo y te utiliza así como la marioneta, y tú mismo dañas a tu familia, o tú mismo dañas a tus seres queridos, o dices cosas hirientes, y entonces tú mismo te conviertes en aquel que está dañando el sueño que Dios puso en ti. Por lo mismo dice aquí, en segunda de Timoteo, y lo subrayé, que el diablo, al final del versículo dice, que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad. La gente que viene y te daña, está, realmente el que está detrás de ellos es Satanás, y está jalando los hilos, y esas personas te están lastimando. El problema está que nosotros nos contagia de lo mismo, y entonces nosotros nos atacamos a ellos. Y hagan de cuenta así como, espero que ustedes nunca hayan tenido compañeros en la escuela, que el grandote, Que dice, a ver, a ver, a ver quién de los dos escupe más duro, a ver, escúpele aquí a la mano, tú de este lado, y tú de aquel escúpele a esta mano, y luego les quita la mano, y se están escupiendo entre ellos. Así es ese chamuco, en tu familia, mira, mira, tú que no, y acá cae, y el diablo está, ay, mira qué chido, los tengo aquí bien dándose, unos buenos agarrones de pelos. El diablo es el que viene y lastima a tu familia. Cuando tú te enojas y pierdes el control, o cuando te sales de la voluntad de Dios, no importando cuál sea la emoción, porque hay quienes, uy, se alegran tanto que van y se gastan la quincena entera por alegría, todo lo que haces fuera de la voluntad de Dios, te va a meter en problemas, y estás dañando a tu familia, al sueño que Dios puso en ti. Así que papás, sobre todo, esta característica de Dios, de que Dios pone un sueño en ti, y que obviamente es una realidad, que tanto gente que está fuera de tu círculo, que está envuelta en pecado, te va a perjudicar, pero también tú mismo nos perjudicamos, tiene una solución, tiene una solución, y es mantenerte haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el punto número dos, ¿está Dios en control? Y es aquí pregunta, ¿verdad? ¿Está Dios en control? Ya vimos que Dios pone un sueño en cada uno de nosotros, pero la pregunta está, pero toda mi vida he sufrido dolores, he sufrido groserías, estoy en adicciones, y pues estas adicciones son por culpa de, pudiéramos decir, pues de mis papás que no me dieron amor, o pudiéramos decir, miren, agarré un pedacito de un devocional, no lo escribí yo, pero me gustó mucho, porque viene diciendo así, si no fuera por mi esposa, yo estaría en el ministerio, si no fuera por mi esposo, yo sería feliz, les digo, no lo escribí yo, dice, yo podría servir a Dios, pero ella me lo impide, ha arruinado tantas cosas que yo soñaba. Ay, y ahí hay la culpa, nadie la quiere, ¿verdad? Pero mira, dice así, si yo hubiera, si yo hubiera sido, si no hubiera sido por mis papás, yo hubiera tenido una vida normal. Ay, ¿cómo te suena eso? Dice, ellos tienen la culpa de la situación en que me encuentro ahora, ¿cómo puede ser que otras personas tengan papás normales y yo no? Suena como la familia pelucha, ¿verdad? Pero no, 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 nada que ver. Dice, si mi padre y mi madre no se hubieran divorciado, a mí me habría ido mucho mejor en el matrimonio. Ay, nos vamos escudando, ¿verdad? La culpa, la culpa, dice, si no hubiera sido por mi esposo y mis hijos, yo no tendría estos problemas económicos. Y entonces, en lugar de estar buscando a quien le hecho la culpa, déjame te presento una promesa preciosa que nuestro papá espiritual te quiere dar este día. Y papás, váyanse con esto en su corazón. Romanos 8, 28, 29, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, y ahí se lo subrayé. ¿Qué cosas? Todas las cosas para el bien. De quienes lo aman. O sea, todas las cosas incluyen el error o el ataque de otra gente, el pecado de otra persona, porque es una realidad que el pecado de otras personas nos lastima. Por ejemplo, cuando hay un político corrupto, no estoy diciendo nombres ni nada de eso, pero cuando hay un político corrupto que se queda todo el dinero del que le tocaba a la sociedad para pavimentar las calles, y al rato todas las calles están llenas de hoyos y bien feos, el pecado de esa persona nos afecta a todos. Estamos conectados viviendo en el mismo mundo, pero esta promesa te hace libre porque dice que todas las cosas obran para el bien. Todas las cosas Dios las dispone para el bien de aquellos que lo aman. La condición es que te mantengas amando a Dios. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios conoció a cada uno de nosotros. Porque hay quienes dicen, no, pues sí, a los predestinados, eso les diría bien. Todos hemos sido predestinados. Allí dice también en segunda de Pedro, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la cuestión está en que tú te mantengas haciendo lo bueno, lo recto. Mira, Jeremías 29.11 dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? Y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando tú, viene a tu vida situaciones difíciles, como les platico, cuando a mí me asaltaban, ay, era unas, era algo así como una guerra dentro de mi cabeza. Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? Que no tengo un trato especial contigo. ¿Por qué me pasan estas situaciones? Y yo creo que también tú has pasado por eso. Y cuando no conocemos el carácter de Dios, nos vamos, lo más sencillo es enojarme con Dios. Y pelearme con Dios. Y echarle bronca a Dios. Dios es un papá perfecto. Es un Dios que quiere, es un papá que quiere que tú vayas madurando. Y entonces es, aquí este, déjenme les platico una parábola, la parábola de un burrito. Este burrito, iba con su dueña caminando junto al camino, cuando el burro no se da cuenta, y burro, vas para abajo, se va a un hoyo, a una cisterna, y queda ahí en el hoyo. Y entonces la dueña, volteando a ver al burro, ¿qué voy a hacer? Está bien profundo. Y pues, no, no puedo sacar al burro yo sola. Y entonces se acercan unos que iban allí, allí también caminando, y pues, no, ni entre varios podríamos sacar al pobre burro. Pues, ¿qué hacemos para que no sufra? Porque, pues, se va a quedar allí, se va a morir de hambre. No, pues, vamos a darle una muerte digna, vamos a sepultarla al pobrecito para que no sufra. Eran chilames. Y entonces llenan unas cubetas con tierra y le empiezan a echar tierra al burro. Dijeron, pues, si se va a morir, que se muera lo más rápido posible y que no sufra. Y entonces cada que le echaban una cubeta de al burro, el burro se sacudía la tierra, ¿no? Y le echaron un montón más de tierra y él se la sacudía. Y entonces el burro al principio no entendía qué pasaba, pues, ¿qué están tratando de hacer? Y luego dijo, ya sé, lo que están tratando de hacer es que cada que me echan tierra, yo me vaya subiendo en la tierra y sean así como escalones para yo poder salir. Y entonces cada que le echaban tierra al burro, se la sacudía y se emocionaba y decía, ya me estoy acercando. Y efectivamente, en lugar de sepultarlo vivo, le echaron tanta tierra al hoyo que el pobre burro fue saliendo. ¿A qué voy con eso? No, les estoy diciendo, burro, no, 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 nada más va a tratar de destruirnos. Pero dice la palabra de Dios que todo obra bien a los que aman su nombre. Cada dificultad que Dios permite que llegue a tu vida es porque Dios sabe que es un escalón para que tú vayas madurando, para que tú vayas subiendo, para que tú vayas aprendiendo. Y en la vida de José eso fue. ¿Qué sucedió en lo que José estaba en la cárcel? José estaba aprendiendo el idioma de los egipcios. Estaba aprendiendo la política de los egipcios. Estaba aprendiendo cuando estuvo en casa de Potifar, estaba aprendiendo administración, contabilidad. ¿Qué sucede cuando él ya está listo? Dios lo saca de la cárcel. Por eso te digo, si no te sabía la historia, aquí te la platico. Lo sacan de la cárcel y lo ponen como segundo de faraón. Haz de cuenta que el día de hoy, en aquel entonces Egipto era más poderoso, Egipto era más poderoso que Estados Unidos, porque ahorita en el día de hoy Obama, que sería el hombre más poderoso del mundo, tiene que pedirle permiso a los senadores, al Congreso, a su esposa, a todos tiene que pedirle permiso para hacer algo, ¿verdad? Pero lo que voy es que en Egipto no era así. Lo que decía faraón, eso era. Y era como Dios lo que decía faraón. Y si faraón decía, vamos a... De hecho, hubo un tiempo que lo dijo, vamos a matar a todos los niños menores de dos años, y a todos les dieron chicharrón. Así que aquí el segundo, ser el segundo es como ser más que el vicepresidente del día de hoy de Estados Unidos. Pero imagínate, para compararlo con algo así, que de estar en una cárcel sin saber cuándo vas a salir, de repente te ponen de vicepresidente de Estados Unidos. Y te dicen, tú vas a administrar la riqueza del país. ¿Se imaginan en qué paquetote? Dios lo estuvo capacitando a José para que todos esos años que él pasó sin entender qué era lo que estaba pasando, era la escuela que Dios le estaba dando. El proceso que tú estás viviendo, los sufrimientos, las injusticias, las situaciones difíciles, es para que el sueño se cumpla. Pero hay una condición, y te la puse aquí bien subrayada y bien remarcada ahí en tu bosquejo. Absolutamente ningún hombre, mujer, niño o demonio, puede jamás sacarnos de la voluntad de Dios. Nadie sino Dios tiene nuestro destino en sus manos. ¿Pero qué crees? El único que puede eres tú. Nadie te puede sacar del destino que Dios te dio, del sueño que Dios te dio más que tú mismo. Tú mismo en esos momentos de arranques de enojo, de depresión o de leía extrema, todo aquello que te saque de la voluntad de Dios, ahí es donde nos salimos del sueño y de la misión. Pero nada, hay veces que le damos tanto poder al diablo, ahí es que el diablo me anda persiguiendo, me anda jalando, que me anda... Eres hijo de Dios y estás sellado con el Espíritu Santo. Y si no lo eres, en ese día no puedes ser. Y decirle a Dios, yo quiero, Señor, de tu protección. Pero tienes que asumir la responsabilidad y darte cuenta y vivir en paz de que el sueño se va a cumplir. Nada te lo puedes robar. Pero muchas veces ya hasta nos olvidamos del sueño. O tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero un papá Dios en esta hora es un papá perfecto que te dice, te quiero dar el mejor regalo. Quiero que así como yo soy un papá perfecto, tú seas un papá perfecto. Y que te lleves este... Mira, esto también te lo puse en tu bosquejo. Para que se cumpla el sueño, me debo de mantener haciendo la voluntad de Dios. Mantente haciendo la voluntad de Dios. Mira, tercer punto y con esto termino. Nuestro Padre siempre tiene un plan. Y en Génesis 45, versículos del 5 al 8, dice, pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido. ¿Quién creen que está hablando? Híjole, humanamente estas palabras no podrían ser posibles, ¿no? Les está diciendo José, siendo el vicepresidente de Egipto, pudiendo haberlos matado a todos, a los 11 hermanos, les pudo haber dado chicharrón. Es palabra domínguez. Y no lo hizo. Pero te imaginas si se hubiera vengado entre esos hermanos, ¿quién creen que estaba? Uno que se llama Judá, o que se llamó Judá. ¿Y quién creen? Que Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Si José hubiera matado a sus hermanos, entre ellos hubiera exterminado la genealogía de Jesús. Hubiera matado a Judá. Entonces, allí es donde, cuando tú te mantienes haciendo la voluntad de Dios, el plan de Dios funciona perfecto. Y entonces, viene diciendo aquí, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido. Pues, en realidad, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarlos. Desde hace dos años, la región está sufriendo hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Verso 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Lo subrayé porque tres veces está mencionando ¿Quién es quien lo envió a Egipto? Dios. Pero, ¿cómo puede ser que un papá tan amoroso como Dios lo haya hecho pasar por todo esto? No lo deja bien plasmado en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. ¿Cómo que voy a sufrir? Pero es injusto. Sí, allí dice exactamente eso. Si acaso sufren injustamente, ¡guau! O sea, que va a haber gente que nos va a lastimar injustamente. Sí. Y dice, deben de sufrir con paciencia. ¡Guau! Y dice, y en eso Cristo nos ha dado ejemplo para que hagamos lo mismo, pues Él sufrió por nosotros. Amén. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios perfecto, sin pecado y sin mancha, sufrió injustamente, pues nosotros tenemos que, pues queremos ser hijos del mismo Dios, ¿no? Queremos que Jesús sea nuestro hermano mayor, entonces tenemos que seguir su ejemplo. Dice el verso 22. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Amén. ¿A qué quiero llegar en esta tarde? A que tú te vayas en tu mente sabiendo de que es una realidad que vas a sufrir injusticia en tu vida, de que va a haber gente que te va a lastimar, de que va a haber gente que va a querer tu mal, pero que todos esos son cosas que Dios permite, porque son como escalones que te van a ir haciendo más a la imagen de Cristo, que te van a hacer que te parezcas más a Jesús, muchas veces tenemos esa idea de que, no, pues yo soy hijo de Dios, esa era la idea que yo tenía. Yo soy VIP, a mí nadie me toca, o sea, a mí me ha habido bien toda la vida y cuando me iba mal, les digo, cuando me asaltaban, yo me enojaba con Dios y le decía a Dios, pues qué onda. Y eso no es exclusivo de mí. Después leí el libro de Job y, ay, papá, son 42 capítulos, o 41, ¿verdad? Creo. 41 capítulos donde Job se avienta una, pero si buena con Dios y que no, y que bájate, y que dale, y que dime, y que te digo, y que nos decimos. Y al final Job empieza a decir, de oídas te había oído, porque comprendió eso, que todo lo que Dios permite que venga a tu vida es con un plan, con un propósito, pero la clave está en que no dejes de hacer lo bueno, no dejes de hacer la voluntad de Dios para que el sueño se cumpla. ¿Cuál es el sueño? No sé si ya se te olvidó, o si nunca has pensado más allá de ti. No, pues a mí me gustaría tener una casa, a mí me gustaría tener un carro, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría... Pero le has preguntado a Dios, Señor, ¿cuál fue el sueño que tú pusiste en mí? En otras palabras, ¿para qué me hiciste nacer? ¿Cuál es el propósito por el cual me hiciste nacer? Cuando tú entiendas cuál es el sueño, el objetivo, papá Dios diseñó la iglesia para que sea aquella... La iglesia no es otra cosa más que ese motor que te va a jalar para que cumplas con el sueño, pero el sueño es individual. Somos un equipo, pero a la vez tenemos en lo individual un plan muy particular con Dios. Y... Bueno, te voy a invitar a que te pongas de pie y que... Una imagen lo explica más que mil palabras. ¡Suscríbete! 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 La persona que va en la motoneta, en la moto acuática, jalando al surfista, ese es el trabajo de la iglesia. Dios es el que pone esta gran ola, y esa gran ola es la visión que Dios quiere darte, que ya Dios te dio. La iglesia es tan solo un impulso para que tú le digas a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? Y Dios te va a revelar, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado en particular. El venir a la iglesia y congregarnos, no lo hace todo. El venir y estar los domingos aquí, no lo es todo, solamente es impulso. Pero va a llegar un momento en el que Dios te va a decir, yo puse un llamado muy particular en tu vida. ¿Cuándo va a ser tiempo de que te sumas a la gran ola y la vivas? Debo decirte que va a decir increíblemente emocionante ir arriba de esa gran ola, ir de más de 70 pies de altura. Algo así de hermoso es cuando te enganchas con lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo empiezas a hacer. Que el llevarte bien en tu matrimonio sea una parte de tu vida, pero que no sea la razón de vivir. Que comprar una casa no sea la razón de vivir. Que tener unos hijos que vayan a una universidad y que se gradúen y que tengan un buen trabajo sea parte de tu vida, pero que no sea la razón por la que crees que naciste. Tú naciste para algo mucho más, más grande que eso. Dios no te creó nada más para que consumas aire y comida y que vivas y que te la pases viajando. Sí, es parte, pero Dios te creó con algo, un propósito mucho más profundo. Que cuando tú le preguntas a Dios, es la oración que siempre Dios responde. Señor, ¿para qué me creaste? Señor, háblame, dime. Estoy cansado de esta vida normal, de la rutina de siempre. ¿Qué hay más allá? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que si no conoces a este Jesús del que te hablo, de este papá Dios perfecto del cual te hablo, esta es una excelente fecha para que tú lo invites a entrar a tu corazón. Que si tú ya lo has invitado a entrar a tu corazón, pero que tal vez nunca te habías puesto a pensar, ¿para qué son los sufrimientos que vivo? ¿Para qué son de estas situaciones por las que paso? Todas las cosas sobran para bien. Todo se puede convertir en un escalón por el cual puedes ir subiendo para llegar a ser como Cristo. Si eres intencional, si te lo propones. Señor, muchísimas gracias por la vida de mis hermanos, de mis amigos, de mis amigas aquí reunidas. Gracias, Señor, por este precioso día del Padre que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y perfecta, Señor. Y yo sé que estás hablando al corazón de muchos, ya sean papás o sean solteros o sean mujeres. Porque, Padre, a todos nos hace falta, Señor, ese cariño de Padre perfecto que eres tú. Señor, te pido que abraces a cada uno de aquellos que ha sido lastimado, de cada uno de aquellos que ha sido tratado injustamente, así como José lo fue. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que consueles a aquellos que han pasado por tiempo difícil y que se sienten que ha sido injusto lo que han vivido, Señor, porque lo es y lo dice tu palabra. Y es una realidad que el pecado de otra gente viene y nos lastima y eso es algo injusto. Pero, Padre, ponles en su corazón esa esperanza de que tú miras todo aquello que han vivido y que tú lo vas a transformar para bien, que tú lo vas a transformar para que sea un paso hacia la madurez. En el nombre de Jesús, Señor, haznos tu propósito en nosotros. Dile allí en tus palabras, dile allí a Dios, Señor, obra, obra en mí, que quiero ser más a tu semejanza. Quiero ser más como tú, que lo que vivo, los desafíos, los problemas de mi vida, tengan una razón de ser. Que los dolores, que las situaciones groseras que he vivido, las situaciones que me han lastimado, tú las transformes a bien. En el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias porque yo sé que vas a poner el sueño en cada uno. En esta hora, si tú no, si tú sabes que Dios te está hablando o si tú quisieras escuchar el sueño de parte de Dios para tu vida, yo te voy a invitar a que pases. A que tú le digas a Dios, Señor, ¿qué pasa aquí enfrente? Y le digas, Señor, yo quiero ser más que solamente alguien que escucha. Quiero transformarme en tu hijo, en tu hija, que está sabiendo para qué, para qué vive, para qué existe. Y en lo que tú pasas aquí enfrente, yo quiero decirte que Dios está haciendo tremendas cosas en encuentro de amor y amistad. Y así con tus ojos cerrados en lo que estás en comunicación con Dios, déjame decirte que en esta semana recibí una carta, una carta que de verdad me impactó mi vida. Y en esta carta, ustedes saben que yo he estado yendo constantemente a Sarubaca, a la iglesia donde he recibido las enseñanzas que han transformado mi ministerio. Y me dijeron, ¿sabes? Estamos queriendo te invitar y el día de mañana, de lunes a miércoles queremos que vengas acá a Los Ángeles. Te queremos pagar todo. Y junto con otros 50 pastores, queremos el que consideres el ser parte de lo que estamos planeando hacer en el 2016 y 2017 en África y en Latinoamérica en el 2020. Y déjenme decirles que para mí fue así, como ver esa gran ola que vimos en el video. Dije, señores, ¿será el principio de esa gran ola que se está formando? Y Dios me lo confirma cada día. Dios va a ser esa gran ola. No importa cuál sea tu ministerio, cuál sea tu llamado, Dios ha conjuntado esos sueños individuales para que cuando se juntan en armonía en Dios, se vuelven esa gran ola que impacta al mundo. Hay más de tres mil etnias que no han sido evangelizadas. Esta década puede ser la década en que se cumpla eso. Y si tú quieres ser parte de eso, yo te invito, porque así como me están invitando a mí, yo te digo, en estos años que vienen, estos dolores que hemos sufrido, estas injusticias van a empezar a tener razón de ser. Vamos a salir de la cárcel, porque Dios nos quiere llamar a ser segundos de Faraón. Dios quiere que llevemos el Evangelio a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Y lo dice en el libro de Apocalipsis, que cuando llegue aquel día, entrará una gran muchedumbre vestida de blanco, adorando al Cordero, de toda lengua, a toda tribu y toda nación. Habrá alguno en esa gran multitud que diga, gracias porque tú me evangelizaste, gracias porque tú me compartiste de Cristo, gracias porque me invitaste a la iglesia, yo pude conocer a ese Jesús del que ahora estoy alabando, aquí en la gran multitud de gente vestida de blanco. De verdad que cuando nos damos cuenta de que todo lo que vivimos, Dios no es que se haya quedado dormido, todo tiene una razón de ser, pero la pregunta está, que le digas a Dios, revelame el sueño que tú tienes para mí. Y si tú quieres que ore por ti, en esta hora lo puedo hacer, y pedirle a Dios, únenos como congregación para hacer tu voluntad. Señor, muchísimas gracias porque yo sé que tú estás orquestando algo increíble, tú estás haciendo algo enorme, tú estás haciendo algo sin precedentes, Señor, porque el tiempo se acerca, y por todos lados vemos que el tiempo se acerca de tu segunda venida. Padre, y como iglesia queremos acelerar ese tiempo, de que aquí yo sé que tú vas a sacar gente que vaya y cumpla con la gran comisión, gente que en lo local, aquí en San Diego, cumpla con la gran comisión, que la cumpla, Señor, a nivel global, a nivel mundial. Yo sé que de aquí van a salir evangelistas, van a salir profetas, van a salir maestros, los apóstoles, pastores, van a salir, Señor, con ese llamado de cumplir tu sueño, porque tú eres la razón por la que vivimos, tú eres, Señor, por lo cual nos respiramos, nos movemos, tú, tu sueño, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que pongas esa visión en cada uno de ellos, que tú despiertes su espíritu, que nos despiertes, Señor, y nos hagas así como una orquesta, tocar música espiritual para ti, hacer obras que brillen para que la comunidad que no te conozca, Señor, te vea, te vea reflejada en esas obras, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tomes a cada uno de mis hermanos, les sanes, te reveles a ellos, Señor, y nos envíes, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá, alabado es tu nombre, alabado es tu nombre, yo te voy a invitar a que cantes este canto, juntos con Isaac, Señor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!